Música de Barrios Música de Barrios Con el sabor de mi rumba Todo le gusta gozar Timba, timbero Timba, timba Música de Barrios Cumbia Cumbia Música, 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 música de barrios Música, 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 música de barrios Música, 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 música de barrios Este es el ritmo candente que le gusta al bailado Tiene sabor a caranga, a salsa y aguaguanco Tiene sabor a caranga, a salsa y aguaguanco Música de barrios Cumbia Música de barrios Música de barrios Cumbia Música de barrios Música de barrios